Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Arrancamos el partido! ¡Impresionante disparo! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Le pega a portería. Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado. Pero había necesitado mucha fortuna para vencer al portero. ¡Krumpa! 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 Le pegan hacia el centro. ¡Despejó el guardameta! Y va para adelante Podrían llegar hasta la portería rival Va hacia el extremo izquierdo Un pase fuerte hacia adelante Avanza Hay muchas opciones, ¿quién rematará? Los defensores haciendo un buen trabajo hasta el momento ¡Otro disparo! Les faltó precisión con la cabeza Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida y la falló Filtra el balón Desde ahí pueden vestir Pase cruzado de enorme cabezazo Estados Unidos Se veía muy vulnerable en ese costado Tampoco es que se pueda afirmar Que están defendiendo bien Pues estaremos muy entretenidos Pero el marcador sigue cero a cero Se emplea a fondo en el costado Pulisic ¡Qué cabezazo bestial! Último recurso defensivo Pero con eso basta No bueno la cabeza de este tipo Parece un marquillo Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardamento Va al blanco del adversario Y ahora tiene Ramsey Viene con el balón y picotea el esférico ¡Viene con el balón y picotea el balón y picotea el balón! ¡Está buscando penetrar! Intenta filtrar Centro al área ¡La agarra de moneda! Bay Queda poco en esta primera parte El partido sigue cero a cero Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche La mete por ahí Un pase bien clavado ¡Se tira el balón y picotea el balón y picotea el balón! ¡Genial! Hace falta temperamento para hacer este tipo de cosas Pero lo hizo con una precisión tremenda Estados Unidos Toma la ventaja 1-0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Ha encontrado el espacio en la banda La levanta hacia el centro El árbitro pinta es el final del primer tiempo Unos apuntes sobre el primer tiempo Bueno El marcador es un fiel reflejo del esfuerzo mostrado en la cancha El equipo más propositivo tiene la ventaja Una mayor penetración podría inclinar la balanza de forma definitiva El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Se reanudan las acciones La diferencia es de un solo gol Ahora buscan meter el balón Impresionante barrera El jugador se lanzó de forma espectacular Y juegan hacia adelante Y la logró sacar Allen Ramsey Ramsey El guardameta responde con autoridad El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para el portero Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo Uno a cero el marcador Pase el árbitro Desde el rincón de la cancha vienen a correr Hay expectación en la media cancha Se apresura para alejar el balón Va a disparar Hombre, ¿y eso qué fue? Mi hermano, ya vimos que le pegas con un cierre Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la bocha entre los tres postres Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Pulisic La recupera y puede volver a intentarlo Aprovecha la oportunidad Un pie más espectacular Que volumen Deliciosa definición con Clásico Mundial Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada Aquesto terminó un gol Gran contra de... Estados Unidos Y ahí viene otro cambio más El equipo estiró la diferencia a dos goles La mesa está servida Ahora es cuando se puede presionar Y ponerle fin a esto Balón a la olla Y la logró sacar Y despeja del peligro inminente Y ahí va una pelota larga Los defensas hacen su trabajo Y alejan el peligro Se emplea a fondo en el costado Vuela y déjenlo volar ¡Qué cabezazo! ¡Atención! Se lanzó de Polomita Logró cabecear la pelota Buen esfuerzo La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso La maneja en largo ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y la terminó sacando ¡Le pega! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado a la eliminatoria Y lo sabe Apareció y calmó toda la situación en la zona brava La juega hacia la derecha Y cuidado porque los tomaron por sorpresa ¡Buen despeje! Salió del terror de juego Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Y consiguieron un último libre Que podría volverse el último del partido Algunos jugadores ya están muy enojados Por esa entrada Y comienza el tradicional La turca Que la mía es árabe Intenta alejarla de la zona de peligro ¡Gran oportunidad! La cruz al centro Esa pelota es para el portero ¡Esto se acabó! ¡El árbol cierre pétalo! Salieron victoriosos del choque Y los jugadores están abiertos al igual que sus seguidores Después de esta espléndida actuación Lo que más ha vivido de esta organización Es la cohesión y la disposición a trabajar duro en equipo Para defender el balón Solo así consigues que no te metan goles Y terminas ganando ¡Gracias! ¡Gracias!